Arrancan las competidoras, la partida es mala para New Baby, se queda en el último lugar, salta rápidamente She's Love to Moo a tomar la punta, ataca Time Miss pegadita a la baranda, viene a presionar la contenida por su jinete, en el tercero Perfect Imperfect, luego lo viene haciendo por la parte de sentada de la cancha, la número 8 Spanish Girl, junto a ella aparece Kiki, luego se queda Lady Von Heuer, penúltima para Glossy Life, mientras que el uno New Baby se ha quedado en la última colocación, 24 a 12 el primer cuarto de milla, Time Miss con Paco López está en la punta, She's Love to Moo en el segundo, en el tercero Perfect Imperfect, en el cuarto aparece Kiki, en el quinto Spanish Girl, en el sexto intenta movilizarse Lady Von Heuer, penúltima para el 6 Glossy Life, mientras que el uno New Baby continúa en el último puesto, en la recta de enfrente por el centro She's Love to Moo, toma el primer lugar nuevamente, ataca Perfect Imperfect, por la parte externa se queda en el tercero Time Miss, en el cuarto Spanish Girl, en el quinto Kiki, en el sexto intenta acercarse Glossy Life, luego se queda el 5, la lleva Lady Von Heuer, mientras que New Baby está en el último puesto, 48 a 3 la media milla, pasó a la punta, Perfect Imperfect, se queda She's Love to Moo en el segundo, se acerca Spanish Girl para el tercero, en el cuarto Glossy Life, en el quinto Kiki, en el sexto Lady Von Heuer, ya se perdió la lleva Time Miss, viene pasando el uno, el penúltimo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golf Rumpard, domina Perfect Imperfect, ataca Spanish Girl por la parte central de la cancha, junto a Glossy Life, el 7 está en la punta con Ángel Morales, presiona Spanish Girl por el centro de la cancha, pero está crecida la número 7, ventaja de dos cuerpos y medio, Spanish Girl para el segundo, Glossy Life para el tercero, pero les gana el 7, muy fácil, con Ángel Morales, ganó Perfect Imperfect. Segundo Spanish Girl, tercero para Glossy Life, cuarta New Baby.